Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles desde la Universidad Nacional de Asunción. Soy la doctora Zullivera de Molinas. Me parece muy importante este espacio desde Caldo y que podamos realmente estrechar desde mi punto de vista. Es un espacio que tenemos que hacer las universidades de poder realmente unir a través de los investigadores, de los docentes y más que nada trabajar de manera multidisciplinaria, quizás con muchas experiencias en positivo desde lo que por lo menos es mi experiencia como investigadora y ahora en el rol de gerente y de rectora de la Universidad Nacional de Asunción. Tengo muy buenas expectativas porque tuvimos en algún momento desde la Facultad de Ciencias Químicas trabajando con una universidad, en este caso de Canadá y eso también para mí es un ejemplo de que sí se pueden hacer y seguir estrechando más vínculos en las áreas de potenciar lo que sean idiomas, el tema mismo de lo que tenemos un fuerte vínculo con investigadores y también algo muy importante el hecho de que podamos transmitir quizás parte de lo que es la cultura de Paraguay y acercarnos básicamente y unir eso que yo siempre digo, un puente norte-sur-sur-norte. Así que desde ya, muchas gracias y estoy acá como para que podamos ver qué ofrecen, qué nosotros podemos participar. Se encuentran conmigo, ¿verdad? Ya le conocen al doctor Edgar Sánchez y al doctor Francisco Ramírez, que son los que están llevando adelante algo que quiero potenciar, que es la internacionalización. Eso significa movilidades, capacitaciones y bueno, esta pandemia lo que nos hizo ver es que sí, tenemos que allornarnos, tenemos que buscar nuevas formas de poder contactar y bueno, lo estamos haciendo ahora. Hemos trasladado nuestras oficinas a nuestras casas y viceversa, ¿verdad? Así que siéntanse en ese sentido de poder trabajar. Soy una persona que ama lo que hace y bueno, quiero llevar adelante mi país a través de la educación. Bueno, siendo la primera mujer rectora me toca el doble después de 129 años. Entonces, un gran compromiso y acá, Felipo, acá veo también en el equipo, Rodrigo, que tenés también lideresas y eso me parece muy importante. Así que muchísimas gracias y estamos acá para trabajar. Bueno, muchísimas gracias señora rectora, la doctora Zulí Vera de Molinas. La verdad que estamos muy contentos desde el consorcio Caldo, desde la Embajada de Canadá, de poder participar y trabajar con usted en esta iniciativa. Quiero dar las gracias desde ya también al doctor Edgar Sánchez, a la doctora Valentina Canese, por todo el apoyo que nos prestaron para empezar a trabajar en esta iniciativa. Así que muchísimas gracias doctora Zulí por su tiempo, por sus palabras. Agradezco muchísimo que la rectora, y la felicito en su cargo de rectora de la universidad, pueda estar compartiendo con nosotros y entregándonos estas palabras de bienvenida esta tarde. Así que, como usted lo dijo, esperamos que esto sea simplemente el inicio de varias otras relaciones que podamos ir desarrollando en distintas áreas con las universidades del consorcio Caldo, con las universidades canadienses y Paraguay. Así que, en los próximos minutos vamos a contar un poco más desde la perspectiva de Canadá, lo que hemos venido trabajando con Paraguay, el acuerdo que tenemos con Becal. Así que, muchas gracias nuevamente. Y le quiero dar la palabra en este minuto al doctor Edgar Sánchez, del área internacional de la Universidad Nacional, quien también nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a la rectora por este respaldo y por el interés en este espacio. A mi colega, doctor Ramírez, profesora Valentina, y a los colegas también de la embajada. Bueno, simplemente para los que están ya conectados y por el interés que esto ha despertado en la comunidad académica. Caldo es un consorcio de universidades con que la UNA tiene un convenio. Y bueno, queremos aprovechar todas las oportunidades que podamos y las puertas que podamos abrir a través de Caldo con universidades canadienses. Hay programas que hasta el momento a lo mejor este tema de Caldo y las universidades canadienses no lo hemos institucionalizado tal cual. Pero en este momento, con el acompañamiento de la rectora y con la profesora Valentina, que va a trabajar directamente en este espacio, queremos darle un poco más de fuerza, llegar a más estudiantes, llegar a más profesores, llegar a más investigadores y que vean que hay oferta y que vean que hay oportunidades de generar vínculos, de traer investigadores, incluso generar proyectos de investigación conjunta. O sea, mostrar toda esa ventana que tenemos a través de este espacio y de este convenio. Y claro, a partir de aquí, que la comunidad académica que esté interesado o que podamos demostrar y despertar interés para que las universidades canadienses, que sabemos el prestigio que tiene, pueda ser, digamos, una ventana real para nosotros. Simplemente agradecer el interés, agradecer este acercamiento. Y bueno, a partir de ahora, el compromiso de que vamos a acompañar fuertemente toda esta iniciativa. Y el primer paso es esto, ¿no? La difusión, la socialización, que la gente sepa las oportunidades que hay, que la gente sepa qué su universidad le puede brindar, en qué le podemos acompañar y ayudar para que esto se concrete. Simplemente eso. Y bueno, estamos ansiosos de ver todo el abanico de posibilidades que tenemos tanto para estudiantes de grado, para profesores, para investigadores, e incluso para autoridades, digamos, de la Universidad Nacional de Asunción. Así es que bienvenido a todos y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por sus palabras. La verdad que tuvimos la oportunidad de estar visitándolos ahí hace algún tiempo atrás. Tuvimos una muy agradable acogida de parte de la universidad. Estuvimos reunidos ahí con el doctor Sánchez y con colegas también de la embajada. Y la idea es justamente incrementar las relaciones. En eso estamos trabajando. Como mencionaba anteriormente, el consorcio Caldo tiene en este minuto activos dos acuerdos con Becal, lo cual también es una herramienta que nos permite potenciar el desarrollo y la relación con Paraguay. Así que en eso estamos esperando en este minuto que a partir de la información, la difusión, que yo creo que es donde está el mayor desafío, sobre todo en estos minutos, que en realidad con el tema de la situación de pandemia que estamos viviendo, se hace un poco más complicado el estar viajando, ¿no es cierto?, en este minuto, hay restricciones, quizás por cuánto tiempo más, pero afortunadamente por otra parte la tecnología nos permite estar conectados aquí en este minuto y poder estar transmitiendo la información. Así que muchas gracias nuevamente señora rectora por su tiempo. Muchas gracias doctor Sánchez, muchas gracias a todos los que han participado. Y vamos a comenzar inmediatamente con la primera presentación, que es de Andrea Kovilnik y Constancia Luna, de la Embajada de Canadá para Paraguay y Argentina. Andrea trabaja en el área comercial y tiene todo en su cargo la responsabilidad del proyecto en el área de educación y también Constancia Luna la va a apoyar en cualquier pregunta que puedan haber relacionados con los temas de inmigración del departamento de visa. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos y bueno, esperamos que toda la información que vamos a entregarles por los próximos minutos sea de interés para todos. Muy buenas tardes y por favor Andrea, la pantalla, no el piso, la pantalla estudia. Hola, buenas tardes a todos, les mando un afectuoso saludo desde Buenos Aires en este momento, espero que se encuentren bien, le agradezco a la Universidad Nacional por el entusiasmo y las palabras alentadoras que nos dieron y por supuesto también a Rodrigo y a Caldo por la organización de esta iniciativa. Mi intención de hoy es, en nombre de la Embajada, acercarles un panorama acerca de qué significa vivir y estudiar en Canadá y cuáles son las oportunidades que hoy el gobierno canadiense tiene para ofrecer a los estudiantes internacionales. Probablemente muchos de ustedes no conozcan o no hayan ido nunca a Canadá, entonces la intención es hacerle una presentación introductoria. Voy a entonces compartir mi pantalla, espero que lo puedan ver correctamente. Y bueno, para empezar vamos a ir por lo básico, ¿no? Entonces Canadá hoy en día es una federación compuesta de 10 provincias y 3 territorios, es el segundo país más grande del mundo, es un país cosmopolita, seguro, pacífico e innovador, podríamos decir. Y en estas 10 provincias y 3 territorios viven aproximadamente 36 millones de personas, lo que representa un 0.5% de la población mundial. Y esto sí los menciono porque, si comparamos la población con respecto a otros países, los cuatro otros países más grandes del mundo, como Rusia, China, Estados Unidos y Brasil, la población es muy baja. Por lo tanto vamos a ver que Canadá de alguna manera abre las puertas a estudiantes internacionales para que puedan ir a este país, y así también a aquellos profesionales que quieran inmigrar y buscar oportunidades en países como Canadá. Entonces, para continuar, o sea, si tenemos que elegir una de las características más representativas de qué significa Canadá, bueno, vamos a hablar de diversidad. Y esta diversidad la vamos a ver en distintos aspectos. En aspectos que van desde sus paisajes, donde Canadá es famoso por tener algunos de los escenarios más imponentes y variados en el mundo, tiene 40 parques nacionales, hay montañas, volcanes, praderas, playas, bosques, etcétera, etcétera. Aquellos amantes de la naturaleza van a sentir una conexión muy especial por Canadá. También esta diversidad la vamos a ver en la diversidad y en la amplia gamas de actividades que se pueden hacer, ya sea en invierno, con centros de esquí, pero también en verano, donde vamos a tener playas y podemos ir a distintos lugares a ver avistamientos de delfines y ballenas. Podemos visitar viñedos y un montón de otras actividades al aire libre. Por otro lado, también lo vamos a ver en las ciudades. Ciudades vamos a encontrarnos con ciudades como, por ejemplo, el vibrante Centro Financiero de Toronto, pero también otras ciudades con un telón de fondo natural espectacular, como puede ser Vancouver, donde podemos ir a la playa y a la montaña en un mismo día. Y después también ciudades con una alta vida social, como nos puede ofrecer, por ejemplo, Montreal. Y claro, cuando hablamos de diversidad, hablamos de diversidad cultural, ¿no? Y bueno, justamente Canadá es conocido como uno de los países más multiculturales del mundo. Para hacerles un resumen, les voy a mencionar algunas de las ventajas que tiene estudiar Canadá. Vamos a ver entonces, por ejemplo, que Canadá es conocido como uno de los países más seguros del mundo para los estudiantes internacionales. Es una sociedad étnicamente diversa, tolerante e incluyente, donde es muy fácil sentirse bienvenido. Canadá también es uno de los mejores países del mundo en cuanto a la calidad de vida. De hecho, por muchos rankings es considerado como el primero. Después tiene un sistema educativo y de salud público excepcionales y una infraestructura avanzada. Es un país bilingüe con una amplia experiencia en la enseñanza de idiomas de inglés y francés. Instituciones de gran reconocimiento y calidad educativa constante. Es una de las economías más competitivas del mundo y además tiene un costo de vida competitivo con respecto a otros destinos de primer nivel, donde vamos a poder encontrarnos que hay oportunidades de trabajo durante y después de los estudios. Algunas de estas cuestiones las vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces, otra de las características, bueno, que tenemos es Canadá es emprendedor. Vamos a encontrarnos que hay ecosistemas que favorecen el desarrollo de empresas emergentes. En Canadá hay distintos centros, como por ejemplo, podemos ver en Toronto y Vancouver, donde hay una alta especialización en temas como tecnologías financieras, perdón, inteligencia artificial, fabricación de punta y robótica. Pero bueno, hay otros centros urbanos que tienen una alta especialización en distintos campos de investigación y desarrollo tecnológico. También Canadá es innovador, ¿no? Y vamos a encontrarnos aquí algunos ejemplos de innovaciones que van desde el descubrimiento de la insulina hasta los aparatos telefónicos o incluso el básquetbol. Y esto crea un cierto ambiente, ¿no? Una combinación de factores que sumado a la calidad educativa hicieron que hicieran un lugar donde vamos a encontrarnos con numerosos premios noves en distintas ramas, como puede ser literatura, fisiología, física, economía. Incluso aquí en pantalla tenemos a la profesora Donna Stickland, que estudió en la Universidad de McMaster y hoy es en día profesora en la Universidad de Waterloo y sus estudiantes pueden tener clases con una premio Nobel, que es la tercera mujer en la historia en recibir un premio Nobel de física. Entonces, esto de alguna manera les muestra, les da un ejemplo de la alta calidad educativa y de los profesores en los que nos podemos encontrar en las universidades canadienses. Y ahora para ir más de lleno a la educación, vamos a encontrarnos que hay instituciones calificadas entre las mejores. Tenemos, por ejemplo, 14 universidades canadienses entre las 300 mejores del mundo, 3 escuelas de negocios entre las 100 primeras. Estos son simplemente algunos ejemplos de universidades como que van desde la Universidad de Alberta, la Universidad de British Columbia, Calgary, McGill, Montreal, Toronto, Waterloo, Western. Eso simplemente les muestro para que aquellos que nunca hayan escuchado acerca de universidades canadienses puedan tener un pantallazo acerca de algunas de las instituciones que van a ver en los rankings. Pero lo importante es tener en cuenta que en Canadá nos vamos a encontrar con una educación de calidad constante. ¿Y qué significa esto? Que la calidad educativa va a ser alta en todo, a lo largo y a lo ancho de todo Canadá. Y esto lo vamos a ver también, o sea, tengan en cuenta que en Canadá la educación postsecundaria es responsabilidad de los gobiernos provinciales y territoriales, y cada provincia y territorio tiene sus propias leyes, políticas y mecanismos para garantizar la calidad educativa. Y este sistema descentralizado, es decir, donde no hay un Ministerio de Educación a nivel nacional, sino que son a nivel provincial, va a permitir que sea un sistema educativo más flexible que responda a las necesidades de cada provincia y de diversas poblaciones estudiantiles. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué significa? Que si nosotros queremos estudiar una carrera de un máster en agronegocios o agricultura, tal vez podemos elegir una universidad que se encuentre en una región de alta especialización en ese campo, como puede ser en la provincia de Manitoba o Saskatchewan. Entonces, eso se los menciono para que lo tengan en cuenta. Bueno, y para continuar, bueno, vamos a tener más de 100 universidades e instituciones educativas donde se pueden hacer estudios de grado y de posgrado, con profesores atentos y consagrados como les di el ejemplo anteriormente, que ofrecen tecnología e investigación de punta, y que también haya opciones de prácticas profesionales o pasantías, que en Canadá muchas veces lo vamos a encontrar como educación cooperativa. Entonces, vamos a tener, bueno, esta presentación se centra en lo que son posgrados, entonces vemos que hay maestrías que son de uno o dos años, existe la posibilidad de hacer una maestría con una especialización de investigación, pero también existen otras oportunidades que son basadas en cursos, sin la necesidad de hacer una presentación de una tesis. Y después tenemos también doctorados que pueden ser de tres a cinco años de estudio. Y también hay otras oportunidades para hacer títulos profesionales, certificaciones y diplomas que son carreras más cortas. Ahora, cuando hablamos de Canadá, es muy importante tener en cuenta la investigación y desarrollo y la alta inversión que hay en este campo. Hoy en día decimos que más del 3% de la investigación científica del mundo se produce en Canadá. Y esto es un porcentaje muy elevado si consideramos que en Canadá solamente se representa el 0.5% de la población en el mundo. Entonces, per cápita este nivel es muy elevado. El índice de investigación nacional realizado en las escuelas técnicas y las universidades es el más alto en la mayoría de los países. La industria, el sector privado, invierte más en investigación y desarrollo en el campo de educación superior más que cualquier otro país del grupo del G7. Y además, Canadá tiene 2.000 cátedras de investigación con una financiación de aproximadamente 265 millones de dólares anuales para poder atraer y retener a distintos académicos y científicos. Si bien en Canadá podemos estudiar prácticamente lo que nos imaginemos, sí hay ciertos campos en los que tiene un alto grado de especialización y un alto impacto. Como pueden ser ramas que tengan que ver con la medicina clínica, la biología, las tecnologías de la investigación y la comunicación, la agricultura, pesca y civilcultura, las ciencias de la tierra en el medio ambiente y economía y negocios. Ahora bien, nos interesa saber, o sea, queremos estudiar en Canadá, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos obtener información? Desde el gobierno canadiense hay un sitio oficial de educación que se llama educanada.ca. Una vez que termine la charla yo les voy a pasar todos los links útiles en el chat para que los tengan. Y en esta página, además de encontrar información general de estudios en Canadá, van a encontrar un buscador donde ustedes pueden poner la carrera que les interesa hacer y les va a indicar todas las universidades y programas disponibles que hay para ustedes. Ya sea pueden elegir por si quieren hacer una maestría, un doctorado, si quieren estudiar en alguna provincia en particular y demás. Y luego pueden ingresar a las páginas de las universidades para obtener más detalles. Bien, y ahora como la última parte de mi presentación, bueno, ¿qué opciones da hoy el gobierno canadiense para que los estudiantes internacionales tengan éxito en Canadá? Una de las más importantes es la posibilidad de trabajar durante y después de los estudios. Hoy en día los estudiantes internacionales que tengan un permiso de estudio en Canadá pueden trabajar hasta 20 horas semanales durante el periodo escolar y a tiempo completo durante las vacaciones. Esto además de ofrecerles la oportunidad de tener fondos para el día a día, que por supuesto puede ser una gran oportunidad profesional de adquirir experiencia en un país como Canadá, ¿no? Que pueden obtener experiencias sobre el terreno, prácticas, pasantías, pero también un trabajo que ustedes consigan por su cuenta. Muchas de las universidades en Canadá tienen un departamento de empleo donde los pueden ayudar, por ejemplo, a hacer su currículum, a prepararse para una entrevista, pero también tienen bolsas de trabajo donde pueden ayudarles a facilitarles la búsqueda. Otras personas también pueden trabajar en el campus de las universidades. O sea, las opciones son muy variadas. Y después de graduarse, existe la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo posgraduado por la misma duración de sus estudios hasta tres años. Y esto puede ser una oportunidad interesante para aquellos que quieran quedarse a vivir en Canadá más tiempo, tener más experiencia, e incluso con vías de planear y migrar hacia ese país, si eso es lo que tienen pensado. Bueno, y mi último punto, que me estoy quedando sin tiempo, es las becas que hay disponibles hoy. O sea, tengan en cuenta que el gobierno de Canadá ofrece becas para hacer intercambios, después hay algunas provincias que tienen programas de becas para hacer maestrías y doctorados, y las universidades también ofrecen becas a estudiantes internacionales. Mucha de esta información la van a encontrar en las páginas de las universidades, que por supuesto, o sea, es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, siempre van a estar listos para responder a estas cuestiones. Y también en la pantalla van a ver que en la página de scholarships.gc.ca hay algunas becas oficiales que ofrece el gobierno. Bien, entonces, les voy a mencionar este programa, es el programa de líderes emergentes en las Américas. Es un programa que está disponible para estudiantes que estén estudiando en Paraguay, ya sea carreras de grado o de posgrado. Para aquellos que estén haciendo una maestría o un doctorado en Paraguay, es posible que accedan a una beca para hacer una investigación de corta duración, hasta seis meses, en Canadá, para lo cual necesitan encontrar un tutor en una institución educativa en Canadá, que apoye su proyecto, y es la Universidad Canadiense la que va a presentar su candidatura al gobierno canadiense para que accedan a la beca. En el caso de aquellas personas que estén haciendo estudios de grado actualmente y que quieran acceder a este programa, también es posible para hacer investigaciones o para hacer intercambios, pero para eso va a ser necesario que haya un acuerdo entre la institución educativa paraguaya y Canadiense. Si quieren más detalles de estas cuestiones, las pueden preguntar en el chat, y vamos contestando, si no lo dejamos para el final, para más detalles. Pero es una beca que tiene un valor de hasta 9.700 dólares canadienses, aproximadamente 7.300 dólares americanos al cambio actual. O sea, cubriría los gastos de visado, pasaje aéreo, seguro médico y gastos de manutención. Después hay otras becas, que son las becas BANIER, para hacer doctorado, que son becas de 50.000 dólares canadienses por año por tres años. La convocatoria está abierta hasta el 3 de noviembre de este año. Aquí les dejo entonces el link para aquellos que quieran más información. Son becas muy competitivas porque están abiertas para estudiantes a todo el mundo, a diferencia de las becas BANIER, que son exclusivas para estudiantes latinoamericanos. Y por último, las becas BANTIM postdoctorales, que son de 70.000 dólares canadienses por año por dos años, que están abiertas hasta octubre, el 1 de octubre de este año también. Bueno, y por supuesto, si quieren entrar en contacto con nosotros, pueden hacerlo en cualquier momento. Les dejamos aquí nuestro mail para cuestiones generales de educación en Canadá. Pueden escribirme a There's Commerce Immigration, el mail que está en pantalla. Y para visas, el mail que está en pantalla también. Y por supuesto, si quieren, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir en contacto con la embajada y donde ofrecemos información acerca de futuras oportunidades, de eventos y demás. En octubre vamos a realizar una feria con la Feria EduCanadá. Así que yo les voy a pasar la información en el chat para que aquellos que estén interesados en contactarse y tener entrevistas con distintas instituciones educativas y universidades puedan hacerlo en esa oportunidad en octubre. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que esto haya despertado interés en ustedes. Y bueno, estamos en contacto y pueden comenzar a hacernos preguntas por el chat si así lo desean. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Andrea por tu presentación e información. La verdad que creo que es una excelente presentación mostrando distintas características de Canadá, de la ciudad, etc. Como ustedes habrán escuchado de parte de Andrea, hay maravillosa oportunidad en Canadá en términos de calidad de vida, en términos de la educación. Muchas de las universidades que mencionaba Andrea ahí son parte del consorcio Caldo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a cubrir en la segunda presentación. Pero, como decía Andrea, probablemente, y veo también que el chat está bastante activo, y desde nuestra oficina me piden que en realidad les recuerde que las preguntas las canalicen a través de la sección Question and Answers, que está en el chat directamente. Y al término de las presentaciones, vamos a tener un tiempo para poder responder preguntas. A la vez he visto que Constancia ha estado ayudándonos ahí a responder algunas preguntas. Así que, bueno, vamos a estar en una manera un poco interactiva. Como digo, las preguntas pueden canalizarla a través de la sección Q&A, y posteriormente vamos a seleccionar preguntas. Espero tratar de responder, o que entre mis colegas tratemos de responder la mayor cantidad de preguntas posible. En caso contrario, les vamos a pasar todos los antecedentes o los e-mails de contacto para que nos puedan hacer todas las preguntas que estimen convenientes si no fueron resueltas en la presentación. ¿Ok? Así que muchísimas gracias nuevamente. Bueno, continuamos ahora con la segunda parte de las presentaciones, y en este minuto me toca a mí. Voy a hacer la presentación de las universidades del Consorcio Caldo. Voy a compartir la pantalla acá. Ya estamos ahí. Perfecto. Ok. ¿Se ve bien ahí? ¿Pueden ver? Perfecto. Veo cara de aprobación, así que estamos ok. A ver, bueno, de nuevo, muy buenas tardes y muchas gracias a todos por el interés. Veo que hay una concurrida asistencia. Siempre cuesta dedicarle tiempo a presentaciones de este tipo, sobre todo después de que termina uno las labores académicas o el trabajo. Así que le agradecemos muchísimo nuevamente por su tiempo. Y esperamos, como decía Andrea, que la información que vayamos transmitiendo vaya generando el interés y vaya generando la curiosidad de muchos estudiantes paraguayos que podrían llegar a universidades acá en Canadá. Personalmente, yo les estoy hablando en este minuto desde la ciudad de Gatineau. Gatineau está a 15 minutos de la ciudad de Ottawa. Yo estoy justo en la parte de Quebec, la parte francesa de Canadá. Como decía Andrea y como lo voy a mencionar, Canadá es un país bilingüe. Hay una comunidad fuerte francófona y una comunidad fuerte anglófona. Y eso es una de las riquezas que tiene Canadá en términos culturales. Yo, como digo, estoy escribiendo, perdón, hablando y presentando en este minuto desde la provincia de Quebec, de la ciudad de Gatineau, que está a 15 minutos. En realidad, simplemente un río nos separa las dos provincias donde está la capital, la oficina nuestra de Caldo y también donde está, obviamente, el gobierno canadiense, el parlamento canadiense, la Universidad de Ottawa, que es parte también de la Universidad de Miembros de Caldo y que está también en esta ciudad. Así que vamos hablando inmediatamente. ¿Qué es Caldo? A ver, en primer lugar, Caldo es un consorcio de 10 hoy día de las más grandes universidades de investigación en Canadá. Tal cual como Andrea daba un landscape del tema de la educación en Canadá, nosotros aquí en este país tenemos un grupo que se llama el U15, que representa las Top 15 Canadian Research Universities. Estas 15 universidades están repartidas en distintas partes del país, en distintas provincias, y estas universidades son las que tienen fuerte dedicación al tema de investigación dentro del país. Investigación de distintas áreas del conocimiento que ya las vamos a ir viendo en la medida que avanzo con la presentación. Caldo trabaja con 10 de estas 15 universidades en este minuto para América Latina. Caldo tiene foco en América Latina y nosotros venimos trabajando desde el 2011 aproximadamente, principios del 2012, venimos trabajando en desarrollar acuerdos con distintas entidades en los gobiernos de la región. Ese es el primer objetivo que busca Caldo, establecer acuerdos de cofinanciamiento para que estudiantes de posgrado, maestrías de investigación y doctorados puedan llegar con condiciones especiales a nuestras universidades acá en Canadá. Y por lo tanto, hemos venido estableciendo acuerdos con diversos países, nueve países de la región, desde México hasta Chile. Sin lugar a dudas, hemos firmado y de hecho tuve la oportunidad de estar hace la primera vez, hace ya seis años atrás aproximadamente en Asunción, firmando el primer acuerdo junto con el presidente del consorcio. En esa oportunidad nos acompañó el embajador paraguayo en Canadá. Estuvimos con el Ministerio de Finanzas y con Becal, ¿no es cierto?, que es nuestro partner, estableciendo este acuerdo que era justamente para potenciar que estudiantes paraguayos puedan llegar a nuestras universidades. Ese acuerdo está vigente y además de estar vigente hemos establecido un acuerdo específico para que también estudiantes, únicas y exclusivamente en las áreas de dos grados también tengan posibilidad de poder acceder a distintos programas en nuestras universidades. Esto lo hacemos, como decía, en América Latina para que los estudiantes puedan venir a seguir programas ya sea en inglés o en francés en alguna de nuestras universidades del consorcio CAMP. ¿Cuáles son estas universidades? Son las que están acá. Universidades bastante reconocidas a nivel mundial. La Universidad de Alberta, Calgary, Dallahousie, Université Laval, McMaster University, la Universidad de Ottawa, Saskatchewan, Toronto, Waterloo y Western University. Estas son las 10 universidades que hoy día conforman el consorcio y que están repartidas en distintas ciudades y provincias del país. Como lo mencionaba Andrea, somos un país que tiene un muy vasto territorio, un territorio que es el segundo nivel mundial después de Rusia, justamente como mencionaba Andrea, pero que en realidad la población de 36 millones de habitantes, 37 millones de habitantes, está más bien concentrada en esta zona, ¿ok? En la zona más verde, café, que se ve en mi pantalla y donde están desde provincias como British Columbia hasta Nova Scotia, cubriendo todo el hemisferio norte del continente. Aquí, como ustedes pueden ver, la mayoría de las provincias que estamos señalando aquí desde British Columbia hasta Ontario son provincias mayoritariamente, no única y exclusivamente, mayoritariamente anglófonas. Quebec es la provincia francófona que más representa, ¿no es cierto?, a la comunidad francófona canadiense y acá está la provincia de Nova Scotia que también es más anglófona que francófona. Acá, donde yo les hablaba recién, donde yo les estoy haciendo la presentación es aquí, justo en la separación de Ottawa con la ciudad de Catino que está acá al lado y entre Quebec y Ontario. Estas son las dos provincias y en Ottawa donde está el gobierno canadiense. Cada una de las universidades del consorcio están distribuidas, como les decía, en distintas provincias del país y dependiendo de la provincia donde están las universidades también es el foco de sus programas de investigación y ahí quiero comentarle algo que en realidad en Canadá es bien importante para nosotros la educación como bien prioritario del país independiente de cuál sea la provincia, independiente de cuál sea la ciudad. Por lo tanto la educación en Canadá no había como la tendencia de aquí de medir que una universidad es mejor que la otra, que esta en realidad tiene un ranking. La verdad que eso no era parte de la cultura canadiense, para nada. En general en Canadá los programas se determinan en base a las características y a los tópicos que la gente quiere estudiar. Si yo quiero estudiar relacionado al tema de petróleo me voy a ir a la provincia de Alberta probablemente porque ahí hay dos universidades de alto renombre como es la Universidad de Alberta o la Universidad de Calgary donde gran parte de lo que el gobierno canadiense ha invertido en investigación está puesto a través de la universidad, los laboratorios de la universidad. ¿Por qué? Porque en esa zona en Alberta es donde están las arenas que permiten la extracción del petróleo en Canadá. Asimismo si en realidad que no estuviera algo relacionado con el área marina lo más seguro que me voy a ir a la provincia de Nova Scotia donde en realidad o a British Columbia donde de alguna otra manera tengo laboratorios naturales. El océano está ahí mismo y por lo tanto de nuevo el gobierno canadiense y las universidades son los lugares donde se desarrolla la investigación del país al respecto. Y asimismo sucede en todas las distintas provincias del Canadá. Saskatchewan probablemente una universidad que a lo mejor muchos de ustedes no conocen pero Saskatchewan está justo en la mitad donde del país que es lo que se denomina en la zona como el granero canadiense ustedes que son un país con muchísima agricultura Canadá tiene muchísima agricultura uno de los productores más importantes de grano a nivel mundial y gran parte de toda esa investigación se desarrolla aquí en esta provincia que se llama Saskatchewan donde la universidad de Saskatchewan es uno de los jugadores más importantes al respecto. Entonces lo que les quiero decir es que en realidad nosotros en Canadá nos preocupamos de concentrarnos en términos de dónde voy a ir a estudiar depende de dónde están los laboratorios más adecuados y los profesores que están trabajando en las distintas áreas de competencia asimismo sucede en Ontario donde el tema financiero es muy fuerte donde el tema de inversiones por ejemplo el tema actuarial en ciudades el tema de los seguros son lugares donde se desarrolla mucha investigación en universidades como la Universidad de Toronto la Universidad de Waterloo en Quebec obviamente otros programas el tema de la ingeniería la aeronáutica o compañías importantes aeronáuticas como por ejemplo Bombardier que tiene la Casa Central en la provincia de Quebec etcétera o sea podemos hablar mucho rato al respecto pero aquí es donde el mensaje principal que les quiero transmitir es que por favor no se guíen única y exclusivamente sus decisiones de estudio en base a lo que diga un ranking u otro las decisiones de estudio de pobrado se basan en dónde está el profesor dónde están los laboratorios dónde está la investigación adecuada en base a mis objetivos y mis intereses de trabajo investigativo ¿ok? y eso es muy importante entenderlo porque muchas veces se genera cierto grado de confusión al respecto ¿cómo funcionan los sistemas de educación en Canadá? una vez que uno ha terminado el bachelor degree ¿no es cierto? el pregrado tiene dos opciones a nivel de maestría lo que se llaman las maestrías profesionales y las maestrías de investigación y cuando hablo de maestrías profesionales para partir por ahí estoy hablando de maestrías que están más bien enfocadas para entregar herramientas para el mercado laboral el ejemplo clásico de una maestría de investigación es el MBA ¿ok? donde una maestría de negocio una maestría de finanzas una maestría en relaciones internacionales etcétera pero que no necesariamente es en el área de investigar un tema particular sino que son herramientas que yo adquiero para poder utilizarla en el mercado laboral generalmente generalmente no siempre pero generalmente ese tipo de programas no son las maestrías que guían posteriormente a un programa de doctorado ¿ok? por otro lado y es donde nos concentramos más nosotros en esta presentación y el trabajo que hacemos a través de Caldo con nuestros acuerdos son las maestrías de investigación y eso es de alguna otra manera el foco que yo entiendo que de Caldo Paraguay la UNA etcétera están fuertemente interesados en poder incrementar la la investigación el desarrollo de la ciencia la tecnología el desarrollo de la ciencia que permitan el crecimiento económico de diversos países no solamente en Paraguay sino que es la misma situación que está pasando en la mayoría de los países de América Latina por lo tanto las maestrías de investigación son maestrías enfocadas como dice en investigar un tópico en particular son maestrías habitualmente de dos años y eso no significa que yo no tengo cursos eso también es una cosa importante no yo tengo cursos normales ¿no es cierto? mis clases normales pero a la vez trabajo en un proyecto de investigación y muchas veces la gente que entra a una maestría de investigación tiene claro que posteriormente quiere ir al doctorado quiere continuar hacia un doctorado en el caso de Canadá generalmente son entre cuatro a cinco años full time eso es bueno hoy día las condiciones de estudio han ido cambiando un poco en términos de cuando digo full time son cursos presenciales aquí hoy día dado la situación de pandemia obviamente tanto las maestrías como los doctorados muchos estudiantes van a tener que comenzar sus estudios o seguir sus estudios de manera online pero de alguna otra forma estos programas tradicionalmente han sido programas full time de cuatro a cinco años eso es como funciona en Canadá ahora ¿cómo nosotros a través de Caldo podemos ayudarlos a ustedes en Paraguay a los estudiantes en primer lugar algo que es bien importante señalar nosotros no somos una agencia y eso es bien importante indicarlo al respecto nosotros no somos una agencia que colocamos estudiantes en distintas universidades no es nuestro negocio para nada nosotros trabajamos de la mano con el gobierno canadiense con el departamento de Global Affairs Canada que es justamente donde trabajan Andrea en la embajada para facilitar la llegada de estudiantes internacionales desde los países con los que tenemos acuerdos y de esa manera lo que buscamos es establecer estos convenios y nosotros de manera gratuita porque no tiene ningún costo para ustedes una vez que establecemos estos acuerdos a nivel de país Caldo establece un acuerdo con Becal los estudiantes paraguayos y no solamente estudiantes de la UNA sino que en realidad de distintas universidades paraguayas tienen la posibilidad de acceder a los beneficios que otorga este convenio entre Caldo y Becal ¿ok? ahora a través nuestro ustedes pueden contactarnos y recabar información de los distintos programas las distintas universidades para saber cuál es el programa de maestría cuál es el programa de doctorado que a lo mejor más se aplica a sus áreas de investigación de interés y asimismo nosotros a poder apoyarlos en cómo encontrar al supervisor adecuado para su proyecto de investigación y esto es clave los programas de doctorado el tener un supervisor en mandatorio por lo tanto en realidad yo necesito encontrar un supervisor que va a guiar mi proyecto de investigación en el caso de la maestría no todas necesariamente requieren un supervisor es recomendable pero en general los doctorados todos requieren un supervisor y por lo tanto más allá de cumplir todas las exigencias de el TAUF o el IELTS el tema de mi research statement que requiero presentar yo necesito establecer una comunicación con un supervisor que va a estar dispuesto a trabajar conmigo y supervisar mi proyecto de investigación ¿ok? y eso es clave eso debe ser una etapa fundamental y créanme que aquí en realidad uno debe invertir tiempo porque al igual que una relación de pareja uno se vincula con un supervisor por lo menos por cuatro o cinco años por lo tanto tiene que llevarse bien tiene que haber una buena comunicación una buena química y eso es parte de lo que ustedes tienen que desarrollar o investigar y explorar con distintos profesores de acuerdo a las áreas de interés de investigación y así mismo también nosotros los vamos a apoyar en entregar información que pueda ser personalizada de acuerdo a cosas tan sencillas como la diferencia entre las universidades la diferencia entre las distintas ciudades hay gente que en realidad está interesada en vivir en una ciudad como Toronto de siete millones de habitantes y que es una ciudad bastante grande ¿no es cierto? con mucha actividad de distinto tipo pero a lo mejor hay gente que en realidad no es lo que busca busca vivir en una ciudad más pequeña a lo mejor con familia y me quiero ir a una ciudad más chica donde a lo mejor voy a tener una vía mucho más y como Andrea lo mencionaba en Canadá el estar cercano a la naturaleza es muchas veces diez minutos de donde uno está uno está rodeado de parques por todos lados aquí mismo cinco minutos de donde vivo yo diez minutos donde vivo yo en auto hay uno de los parques más grandes canadienses que se llama el parque de la Catinó en fin o sea aquí en realidad uno puede elegir distintos tipos de calidad de vía o tipos de estilos de vía y eso es parte de lo que también nosotros podemos irnos apoyando a la hora de tomar decisiones por lo tanto como decía estos servicios son absolutamente gratuitos para ustedes no tienen ningún costo para cualquier estudiante paraguayo que nos contacten y nos pregunten toda la información que requieran para poder determinar cuál podría ser la mejor universidad cuáles son los requisitos específicos yo he visto por aquí en el chat no he tenido el tiempo digamos de ir respondiendo pero he visto en el chat que mucha gente pregunta cuáles son los requisitos de esto de este otro programa a ver en general todos los programas requieren un nivel de idioma requieren inglés o francés eso es importante entenderlo por lo tanto porque los programas son ofrecidos en inglés o en francés ahora aparte de eso yo tengo que cumplir todos los requisitos que me exige la universidad notas de mi maestría si voy a postular a un doctorado notas del pregrado si estoy postulando una maestría el documento de investigación mi currículum académico investigaciones que he realizado etcétera pero llamémoslo de esta forma esa es la barra mínima en la cual las universidades consideran el proceso de admisión de ahí en adelante hay características particulares de cada programa y de cada departamento ¿ok? no es lo mismo entrar una maestría en biología en la universidad de Waterloo por ejemplo o en la universidad de Alberta porque las condiciones pueden ser diferentes y por lo tanto en realidad es importante obtener la información de las distintas alternativas disponibles y conocer cuáles son los requerimientos particulares de cada tipo de programa ya les voy a enseñar además cómo buscar los programas pero además de esto nosotros los vamos a ayudar con el tema como decía a conectarlos con los distintos supervisores a conectar a a a explicarles cómo ustedes deben comunicarse y cómo deben establecer esa comunicación con los supervisores para poder empezar a explorar quién podría ser un supervisor para sus proyectos de investigación simplemente para complementar algunas de las cosas que Andrea mencionó antes por qué Canadá es un lugar ideal para estudiar y yo la verdad lo digo porque yo tengo claramente varios amigos aquí de hecho tengo varios amigos paraguayos de hecho me tocó estar en la universidad con algunos de ellos y tengo varios otros amigos latinoamericanos o sea está claro ustedes lo tienen claro por mi idioma que yo no nací aquí en Quebec digamos o sea yo vengo de Chile soy chileno y estudié en una universidad en Chile estudié en el colegio en Chile y tomé la decisión en algún minuto de venirme a estudiar a Canadá y la verdad creo que fue mi decisión pasó por dos etapas porque primero lo hice cuando estaba todavía estudiando mi pregrado en Chile tomé la decisión de pasar un tiempo en un programa de intercambio en Canadá en la ciudad de Montreal y la verdad que esa fue la oportunidad que me enamoré de Canadá y dije bueno vuelvo y así es como después me decidí volver a los pocos años volví a Chile pero después volví a Canadá a seguir estudiando y finalmente aquí estoy y Canadá les puedo asegurar que las tres características que están acá son cosas que me ha tocado vivir en carne propia 100% la calidad de la educación altísimo nivel la calidad en Latinoamérica en Paraguay en Chile en Colombia está claro o sea probablemente Canadá no es el no está en el número uno de lo que la gente piensa generalmente pero es por un tema de falta de información en realidad Canadá está un poquito ha estado menos en el radar en los últimos años o ahora ha venido cambiando porque hemos venido trabajando fuertemente al respecto pero Canadá es un país que ofrece una calidad de la educación de altísimo nivel la educación en Canadá es de altísimo nivel no solamente a nivel de universidad parte de la educación primaria aquí nadie se pregunta dónde mandan los hijos al colegio los mandan al colegio que está más cerca de la casa porque así funciona y la verdad que ahí es donde uno se va a educar desde el comienzo y Canadá hace un par de días atrás leía nuevamente Canadá salió dentro de los mejores países del mundo en calificaciones de estudiantes secundarios en nivel de idiomas en idiomas me refiero al nivel de lenguaje perdón y en nivel matemáticas a través de las mediciones del sistema pizza por lo tanto Canadá la educación no es que sea buena solamente a nivel de las universidades no la base es un bien público fundamental del país la educación y eso se ve en la infraestructura que está en cada una de las universidades y la calidad de los profesores como lo mencionaba Andrea la calidad de la infraestructura en la educación los sistemas de librería los sistemas de computación etcétera eso es clave y Canadá es líder mundial segundo Canadá tiene una reputación de ser un país tremendamente tolerante y no discriminatorio lo digo con todas sus lechas o sea la verdad Canadá ofrece las oportunidades a la gente por lo que pueden contribuir al país por lo que pueden contribuir al desarrollo económico no por cómo uno hable sino habla originalmente el idioma inglés o francés hasta eso muchas veces cuando uno está aprendiendo el inglés o mejorando su inglés o mejorando su francés la verdad que nadie se va a reír o tener alguna actitud negativa al respecto no al contrario este es un país lleno de inmigrantes y que de alguna u otra manera eso genera una sociedad multidisciplinaria una sociedad multicultural y tremendamente desarrolladora de las potencialidades de todo el mundo que llega acá y eso ustedes lo ven porque tal cual como yo que tengo el placer de estar trabajando en el consorcio caldo y comunicando de alguna u otra manera todo esto que hemos venido desarrollando con distintos países en América Latina asimismo está lleno de otras personas de distintas partes del mundo trabajando en Canadá a nivel del gobierno a nivel de los ministerios no solamente de relaciones internacionales sino que en cualquier área de la economía canadiense y eso es un reflejo de cómo Canadá acepta a la gente aquí y como sea la verdad es un país absolutamente tolerante y eso lo hace un lugar extremadamente interesante para vivir por algo en realidad y de hecho no está señalado acá Canadá no sé volvió a salir de nuevo este año en las evaluaciones del 2019 cuatro o cinco ciudades canadienses salieron dentro de las mejores ciudades para vivir en el mundo entre ellas una de ellas votada acá al lado y no es casualidad la verdad es porque uno disfruta la vida aquí la verdad que la calidad de vida se aprecia en todos aspectos incluyendo la seguridad como está señalado ahí yo siempre cuento una historia que en realidad cuando llegué aquí a Canadá la primera vez cuando me mudé primero a una casa me complicaba al principio porque esto de que no había rejas alrededor de mi casa que en realidad estaba todo abierto era como algo un poco extraño en realidad pero la verdad uno se acostumbra porque aquí la gente respeta y uno en América Latina está mucho más acostumbrado a una situación un poquito distinta al respecto y en ese aspecto creo que Canadá tiene muchísimo que ofrecer la información que ustedes pueden obtener a través de nuestro website la van a encontrar en este sitio que se llama caldo.ca donde está toda la información de estudiar en Canadá está todo el tema de lo referente a las universidades los pasos para aplicar y además hay un un form donde nos pueden contactar todos ustedes nos pueden se pueden contactar a través de este form y nos pueden colocar ahí está el sitio donde la encuentran o simplemente entran a la home page y en la home page ustedes van a encontrar en primer lugar este formulario de contacto y además van a encontrar un buscador de programas y ustedes ahí pueden colocar los distintos tipos de programas que les puedan interesar y con esos programas colocan maestría doctorado y les van a aparecer todos los programas de las universidades donde ustedes podrían estudiar ahí es importante que ustedes hagan una pequeña investigación y cuando nos contacten o empiecen ya a conversar con nosotros nos digan cuáles son los programas de mayor interés aquí no me voy a detener para nada en esto sino que simplemente voy a pasar rápido para ir terminando cuáles son las universidades del consorcio caldo en un poquito más de cobertura la universidad de Alberta que está en Edmonton como decía muy fuerte en el tema de energía medio ambiente salud ciencia tecnología el área de inteligencia artificial es un área muy fuerte nanotecnología todo lo que tiene que ver con el área de petróleo etcétera muy fuerte Calgary en la misma provincia una universidad también muy fuerte en áreas de investigación en energía es donde están ubicadas grandes las compañías energéticas a nivel mundial en las áreas de ingeniería relacionadas con la salud en las áreas de tecnologías tierra-espacio salud Halifax está la universidad de Dalhousie enfocada en temas como dice el tema oceanográfico clean technology medio ambiente seguridad alimenticia en Halifax en la universidad de Dalhousie hay equipos trabajando con Tesla en el desarrollo de baterías de litio etcétera Laval una universidad francófona que está en la capital de la provincia de Quebec la ciudad de Quebec es una universidad donde ustedes pueden estudiar en francés pueden desarrollar si ustedes quieren también potencialmente su investigación si el profesor lo permite hasta en inglés o en español pero es una universidad básicamente donde todos los cursos se ofrecen en inglés en el área de la física inteligencia artificial temas del agua en áreas de ingeniería mecánica eléctrica son tremendamente fuertes la ciudad de Hamilton alberga también a McMaster University es una universidad muy también dentro de la provincia de Ontario dentro también de las mejores del mundo en distintas disciplinas es una universidad fuerte en las áreas de ingeniería fuerte en las áreas de salud en temas indígenas sustentables etcétera Ottawa en la capital de Canadá como mencionaba es donde está el gobierno canadiense de hecho acá en las fotos se ve ahí está el parlamento la colina parlamentaria es una universidad bilingüe esta es una particularidad que tiene esta universidad donde los programas pueden ser ofrecidos en inglés o en francés depende un poco del interés de los estudiantes de hacer los programas en inglés o en francés o tomar algunos cursos en el otro idioma esa es una alternativa y aquí todos los programas relacionados al área de ciencia química física matemática el área molecular medioambiental todo lo que tiene que ver con el área de ciencias sociales relaciones internacionales son muy fuertes Saskatchewan ya conversamos hace un poco un minuto atrás todo el tema agrícola veterinario energía seguridad del agua seguridad alimenticia y algo que está muy relevante en este minuto es este laboratorio que está aquí que se llama el Viro Intervac que es el laboratorio donde se está desarrollando fuertemente en Canadá el tema de las vacunas contra el COVID-19 es un laboratorio del gobierno canadiense que está en la Universidad de Saskatchewan donde trabajan muchos investigadores de distintas partes Toronto bueno la universidad muy reconocida a nivel mundial de las mejores ¿no es cierto? dentro de las 25 mejores del mundo siempre donde están todos los tipos de programas que ustedes se puedan imaginar desde el tema de ciencias médicas filosofía computer science ingeniería material learning urban studies es una universidad es la universidad más grande canadiense tiene 18 facultades está en la ciudad de Toronto que como mencioné antes tiene 7 millones de habitantes aproximadamente y las últimas dos universidades para ir terminando Waterloo que está al lado casi de Toronto muy cerca es una universidad como mencionó Andrea donde está la profesora que ganó el premio de Nobel de física en el 2018 es el denominado en Canadá Silicon Valley canadiense donde está la oficina de Google más grande en Canadá y de hecho es la segunda más grande después de Estados Unidos la que está en California donde muchos de los estudiantes de Waterloo se van a trabajar ahí es un polo de desarrollo tecnológico es una de las mejores universidades en matemáticas temas actuariales ciencias de la computación a nivel mundial y por último la universidad y no por eso la menos importante sino que solamente en orden alfabético la universidad Western Ontario en la ciudad de London es una universidad también muy interesante para quienes están interesados en el área de ingeniería relaciones internacionales neurociencia en el área de ingeniería destacan en temas como ingeniería del viento en los temas estructurales materiales biomateriales el tema de medio ambiente etcétera todo esto que he tratado de cubrir en pocos minutos son parte de los distintos programas que tienen nuestras universidades pero sin lugar a dudas no he cubierto ni el 5% probablemente los temas que ofrecen las universidades por lo tanto nuestras universidades son lo que se llaman acá universidades absolutamente comprensivas ok son universidades que tienen todos los programas que ustedes se pueden imaginar y por lo tanto es importante que ustedes puedan hacer la investigación pertinente y posteriormente nos puedan contactar a través del formulario de contacto de nuestra sitio web como les dije también nos pueden seguir a través del sitio web van a encontrar las distintas redes sociales donde está la información de todas las actividades que vamos desarrollando Facebook LinkedIn Instagram y YouTube así que voy a parar por acá y muchas gracias a todos por el interés en esta información vamos ahora a responder algunas preguntas y al final voy a entregarle algunos antecedentes adicionales de algunas actividades que vienen en las próximas semanas en los próximos meses así que muchísimas gracias sí Rodrigo sí por favor Juan José antes de continuar con las preguntas creo que también tenemos a Osvaldo abogado con nosotros que exactamente verdad nos iba a hablar unos minutos acerca de su experiencia en Canadá él estudió acá hace está estudiando entonces él nos va a hablar un poco de su experiencia de estudiar posgrado aquí en Canadá entonces si estás ahí ahí ya está Osvaldo buenas tardes mucho gusto encantado de saludarte gracias por tu tiempo en realidad entiendo que tú eres un ex alumno de la UNA justamente que no sé si estás en este momento en Canadá o estabas en Canadá hasta hace poco primero antes que nada muchas gracias por el tiempo mi contacto es el doctor Francisco Ramírez que siempre fue un amigo cuando estuve en la UNA y sí estuve en Canadá desde el 2017 hasta el 2019 y por ahora buenas noches ahora estoy en Gante en Bélgica perfecto entonces yo terminé en la Universidad Nacional Asunción la carrera de Ciencias Veterinarias en el 2010 perfecto 2013 mediante el contacto con Edgar Sánchez por supuesto vine a la Universidad de Gante para el doctorado donde estuve desde el 2013 hasta el 2017 terminé el doctorado y una cosa muy importante para la gente que quiera hacer maestría o quiera hacer doctorado uno tiene que buscar información de investigadores o de una carrera en particular con mucho tiempo de antelación mínimo un año yo recomiendo un año entonces yo un año en el 2016 antes de terminar el doctorado le escribí a un efectivador que estaba trabajando en mi tema y le dije que estoy haciendo el doctorado y que quiero hacer el postdoctorado con él obviamente no responde rápido hay que tener paciencia por eso hay que aplicar o contactar con antelación y después de seis meses me dijo que sí ahora tengo el dinero estaba esperando para confirmar el dinero y sí podés venir para hacer el postdoc entonces empecé el postdoc el postdoc el contrato era por dos años y medio es decir estuve en la universidad de Guelph en el Ontario Veterinary College que es la universidad veterinaria más grande de Canadá y ahora creo que en el ranking nuevo está quinto en el mundo es una universidad muy prestigiosa a nivel de agricultura y de veterinaria bueno yo tenía la experiencia europea que que es completamente diferente acá por ejemplo en la universidad se habla inglés y en la calle se habla holandés pero una vez al llegar a Canadá me fue mucho todo mucho más fácil porque la gente es muy amable muy abierta y la mayoría de las personas son extranjeras es difícil encontrar canadienses a veces especialmente en la universidad en sí entonces la adaptación fue muy rápida fue muy fácil y lo que yo más sufrí ya que iba yo hacía puro investigación es decir enseñaba una vez a la semana y investigación a tiempo completo aparte de eso y lo más difícil fue el frío hace mucho frío no es solamente el frío en sí cuando uno está afuera que son menos 30 o menos 40 grados ya que yo trabajo en vacas yo tenía que ir a las granjas y pasé mucho frío en ese momento obviamente el primer invierno fue más difícil pero uno se acostumbra muchas veces y aparte el frío en sí es también cuando uno está es decir cuando hace demasiado frío es la comunicación es decir uno no contacta mucho con gente y es difícil la vida en ese sentido entonces uno tiene que estar bien preparado para afrontar ese tipo de situación y estar mentalizado pero aparte de eso sobre la naturaleza en sí que es increíble que uno maneja o va en bus por media hora por 15 minutos en un parque que eso es incomparable y lo que a mí no me gustó de Canadá es el honor canadiense que para vivir en Canadá es bueno pero en comparación a Estados Unidos Europa es bajo es decir no es lo mismo trabajar en Europa que trabajar en Estados Unidos que trabajar en Canadá es menos competitivo el honor canadiense eso es algo que puedo decir algo importante también no de mi experiencia porque en el postdoc uno no tiene que pagar el tuition uno no tiene que pagar para estudiar porque yo fui como trabajador pero el que hace máster o el que hace doctorado normalmente vi que los programas para doctorados de 70 mil dólares canadienses o de 60 mil o de 50 mil dependiendo para la Universidad de Wealth por ejemplo para extranjeros creo que por año se pagan unos 20 mil dólares entonces uno tiene que restar esos 20 mil dólares de lo que ofrecen o tiene que ser muy específico el tipo de beca que conseguí y hay que preguntar si hay que incluyen o no incluyen lo que hay que pagar anualmente a la Universidad porque mucha gente se decepciona en base de oh voy a ganar 70 mil dólares no hay que pagar anualmente si uno quiere hacer un máster o si uno quiere hacer un doctorado y aparte de eso los estudiantes creo que pagan menos taxes pero también descuentan algo de eso principalmente cuando uno paga para de la parte de los taxes en la parte de no de medicamentos como se llama de seguro médico y bueno esa es mi experiencia perfecto bueno muchas gracias muchas gracias Osvaldo por tu experiencia por contar un poco ahí efectivamente como tú mencionas el tema del frío es algo que uno se acostumbra lo digo también por experiencia propia yo vengo de Santiago donde no existe la nieve casi más allá de las montañas pero hay que ir a la nieve no está en Santiago usted en Asunción pasa exactamente lo mismo no hay nieve y hace calor pero la verdad uno se acostumbra rápidamente y la clave y de hecho nosotros lo decimos acá a todo el mundo digamos es la clave es abrazar el invierno o sea al final cuando uno trata de rechazar y en el fondo quedarse encerrado como dos dentro de la casa por seis meses eso no funciona aquí en realidad como yo mencionaba a cinco minutos diez minutos en auto está lleno de parques que en realidad la misma ciudad te entrega el equipamiento para hacer actividades de invierno por lo tanto en realidad ni siquiera necesitas tú tener el equipamiento necesario y con eso tú puedes disfrutar el problema del invierno no es el frío el problema del invierno es la ropa la ropa que se compra la gente en realidad si la compramos en Santiago si la compramos en Asunción no funciona la ropa hay que comprarla acá pero es la ropa de invierno que se utiliza aquí al igual que las botas etcétera así que es un buen punto lo que dice Osvaldo pero como digo en realidad la verdad que uno rápidamente se acostumbra y se hace lo digo además por estos amigos míos justamente paraguayos que están acá se hace rápidamente fanático del tema del esquí o de otro tipo de actividades que se hacen en invierno por estas partes así que muchas gracias Osvaldo por tu tiempo y me alegro que hayas tenido una muy buena experiencia en Canadá también una cosa que quiero reiterar que hoy dijiste que hay muchas universidades en Canadá pero no hay una mejor o peor el tema es el área de investigación y lo que quiero no estudiar depende exclusivamente de eso y de los investigadores famosos que están en la universidad todas son muy parecidas porque son todas muy buenas pero depende del área depende de dónde estás por ejemplo Trinaria son tres localidades Welf que es en Ontario Saskatchewan y British Columbia también tiene animal science efectivamente eso es importante lo que tú dices al final en realidad por eso hay que hacer hay que hacer el trabajo de investigar y tener la información correspondiente y no solamente basarse en el tema de los rankings porque muchas veces no es la única herramienta que hay que considerar así que muchas gracias para avanzar ahora con el tema de las preguntas Juan José por favor si puedes tú entiendo que tú estabas juntando justamente la información si puedes transmitirnos las preguntas si empezamos había un par de preguntas para Andrea y para la acerca de la embajada acerca de las de trabajo después de culminar los estudios ya sea de doctorado o de maestría y si es factible continuar después de terminar los estudios continuar trabajando en Canadá cómo funciona eso si nos puedes explicar un poco acerca de eso si es posible trabajar después de terminar los estudios de doctorado o maestría hay que solicitar un permiso de trabajo posgraduado y este permiso tiene la duración que tiene la duración de los estudios que hayan realizado en Canadá y luego incluso pueden quedar más tiempo si consiguen un sponsor de empresa o una institución que los contrate y que avale la posibilidad de tener un nuevo visado Perfecto, gracias Perdón, agrego a lo que dijo Andrea la posibilidad de que una vez que se obtienen ese permiso de trabajo posgraduación eso también después les da mucho puntaje a un programa de inmigración que existe llamado Express Entry lo que les crea mayor puntaje y mayor posibilidad para poder obtener la residencia canadiense la residencia permanente por lo tanto si consiguen eso y están interesados en permanecer en Canadá es una muy buena opción Perfecto, gracias Para Rodrigo tenemos un par de preguntas acerca del convenio que tiene Caldo con Becal hay gente que pregunta cómo funciona esto las convocatorias si es que hay alguna abierta o cuándo se abren las convocatorias y el tema de lo que cubre el convenio que tiene Caldo A ver, básicamente nosotros tenemos un acuerdo dos acuerdos en este minuto con Becal un acuerdo que en el fondo lo que cubre es que los estudiantes que postulan a universidades del consorcio Caldo y reciben una carta de aceptación posteriormente en el llamado autogestionado que tiene Becal los estudiantes puedan presentar su carta de aceptación de alguna de nuestras universidades y postular a las becas que ofrece Becal ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos a los estudiantes y a Becal en la práctica? Es tratamiento como si fuera un estudiante canadiense en el fondo de la cobertura del diferencial entre los international tuition fees y los domestic tuition fees sumado obviamente a todo el apoyo que no es discriminatorio para nada sino que en el fondo es para todos los estudiantes que quieran o candidatos que quieran obtener información nosotros estamos ahí para poder apoyarlos y como decía Andrea hay estudiantes que probablemente no obtuvieron la beca de Becal o en realidad decidieron no postular simplemente a la beca de Becal también hay algunas alternativas que a lo mejor pueden explorar pero eso ya más directamente con alguna de las universidades mismas del consorcio pero eso son becas que pueden surgir a partir de los propios departamentos o de las propias facultades dentro de las universidades y esa información justamente que está disponible a través de los profesores los supervisores como Valdo también lo mencionaba a investigar correctamente cuáles son esas becas que están disponibles etc. y además hay un programa que de hecho se va a lanzar no está la fecha determinada todavía pero estamos trabajando en este minuto con Becal para que se lance una convocatoria exclusiva con Caldo donde va a haber una cantidad de en esta oportunidad la primera llamada va a ser para 5 estudiantes de doctorado que puedan entrar alguna en la universidad del consorcio Caldo por lo tanto cómo va a funcionar bajo esa lógica va a ser que los estudiantes van a postular a las becas perdón a los programas de la universidad del consorcio Caldo van a recibir su carta de aceptación y se abre el concurso y los estudiantes van a poder postular y presentar su carta de aceptación en este concurso entre Caldo y Becal perfecto gracias también hay un par de preguntas acerca del bueno creo que también quiero aclarar una pequeña cosa porque lo vi antes dando vuelta por ahí en un comentario esto es Becal esto no es necesariamente una universidad en particular ok eso es importante también señalar no solamente es para cualquier estudiante de la una o de alguna otra universidad también de Paraguay que pueda estar interesado en postular ok así que eso es importante también aclararlo para que no haya alguna confusión al respecto perfecto hay gente que pregunta también acerca de un límite de edad para postular ya sea a la beca o algún programa de postgrado en Canadá en alguna de las universidades nosotros no tenemos a nivel de la universidad yo puedo hablar a nivel de la universidad nosotros no tenemos restricciones de ese tipo acá en Canadá pero lo que hay que verificar y no recuerdo la memoria en este minuto son las condiciones que establece Becal para su beca directamente perfecto hay también preguntas acerca de los los exámenes de el nivel de inglés de idioma ya sea inglés o francés si es que depende esto de las universidades como cuál es el mínimo cosas así a ver en general efectivamente como mencionaba dependiendo en qué quieran ustedes estudiar si quieren estudiar en inglés o francés van a tener que pasar los exámenes en uno u otro idioma la universidad como lo mencioné de Ottawa por ejemplo ofrece la posibilidad de estudiar en los dos idiomas pero ojo no significa que ustedes necesitan pasar los dos idiomas para entrar a la universidad no ustedes pueden entrar a la maestría o el doctorado en inglés y después tomar algunas clases en francés o viceversa pueden entrar a estudiar primero en francés y tomar algunas clases en inglés o sea son los problemas ok los exámenes más tradicionales son no sé el TOEFL el IELTS en francés el DELF el TFI etcétera son más o menos los exámenes más comunes que se dan buena pregunta lo que mencionan hay mínimos ok pero en realidad es importante chequear por cada departamento y cada universidad los programas por ejemplo en el área de ciencias sociales van a pedirle un nivel de idioma más alto que un programa en química o a lo mejor un programa en física ok por lo tanto en realidad es importante validar específicamente con el programa y aquí ojo con eso porque están los requerimientos mínimos de la facultad de la universidad que es como el mínimo de la universidad pero sobre eso pueden haber las facultades que tengan condiciones particulares ok dependiendo de su programa específico entonces por lo tanto siempre es importante validar el nivel de exigencia requerido por el programa en particular y además que eso puede cambiar porque también como ustedes saben eso depende muchas veces de la competencia de la cantidad de los postulantes si hay postulantes que tienen un excelente nivel de inglés el año que están postulando y en realidad tienen además una excelente excelentes credenciales de postulación bueno obviamente que los puntajes a lo mejor van a terminar siendo mal tomo algo que mencionó Osvaldo aquí para terminar esta respuesta es importante hacer la preparación con anticipación o sea el tema de un año es así o sea y si alguien está un poquito más avanzado a lo mejor nueve meses pero menos de eso no porque en realidad el tema de la postulación a la universidad identificar al supervisor después de tener todo eso hecho postular a la beca de becal o encontrar alguna beca en la universidad y posteriormente postular con constancia o con Andrea a la universidad no con ella directamente pero a través de la embajada digamos postular a la visa es todo un proceso entonces hay tiempos que hay que considerar por lo tanto es sabio pensar en un año fácilmente e idealmente un poco más la preparación de un programa de programas extranjeros perfecto también hay un par de preguntas para otra vez para Andrea y para constancia hay una cerca de la beca ELAP que dice si existe un límite de edad para presentarse a la beca y en caso en caso de estudiantes que tengan familia hijos si hay algún impedimento con eso no hay límite de edad para aplicar a las becas ELAP y en el caso de tener hijos lo importante es que o sea eso no incrementa el monto de la beca no hay ninguna restricción pero si piensan viajar con ellos por supuesto van a tener que tener el visado correspondiente para que puedan viajar con ustedes también perfecto lo que podría agregar a lo que dijo Andrea es con respecto a visas que es la sección donde pertenezco yo en el caso de ir con la familia los permisos de estudio tienen que ser mayor a seis meses pueden ir con ellos pero digamos el tipo de visa para los familiares varía dependiendo del periodo del programa si es mayor o menor a seis meses donde los acompañantes si es mayor a seis meses podrían ir con un permiso de trabajo abierto y los hijos deberían ir con un permiso de estudio si están en edad escolar eso es importante contemplarlo también no necesitan tener una institución designada pero sí deberían ir con un permiso de estudio los menores perfecto José creo que por el tiempo deberíamos tomar unas dos últimas preguntas y ahí cerramos porque en realidad ya estamos llegando al límite son las 7.23 así que también para no sobrepasar el tiempo que teníamos presupuestado sí había una una beca disculpa una pregunta acerca de otros países bueno creo que hay gente que nos está viendo de otros países que se graduaron de otros países si es que todavía si es que pueden acceder a alguna a trabajar con caldo y llegar a obtener un programa en Canadá en realidad en ese caso depende de que países vengan ellos directamente y ahí lo que sugeriría yo es que mejor nos contacten a través del sitio web y nos planteen su caso particular y ahí podemos responderle al respecto en más detalle perfecto y la última dice si existe una beca especial para docentes universitarios de la una a través del convenio caldo de cala buena pregunta la verdad que el convenio no tiene ninguna restricción de que no incluya a los docentes eso es importante en el fondo cualquier docente es más me recuerdo la última vez que estuvimos en la una estaba postulando y de hecho estaba estudiando en este minuto un doctorado un profesor de la facultad de ingeniería estaba haciendo un doctorado en la universidad de Alberta entonces no, no hay ninguna restricción al respecto en ese sentido la misma beca que hablaba eso, perdón eso sobre todo en el caso de la maestría doctorado y además lo que hablaba Andrea la beca de la eLab también hay una beca similar que en realidad existe para profesores canadienses en este caso que es una beca de intercambio desde Canadá hacia América Latina pero eso también es una herramienta que permite mayor vinculación donde profesores de la una por ejemplo podrían recibir profesores canadienses que vengan por un periodo de hasta dos meses a desarrollar alguna investigación o desarrollar algún programa de enseñanza directamente entonces hay herramientas sumado a que dentro de los objetivos que hemos conversado con el doctor Sánchez con Valentina esta tarde que más allá de que estudiantes paraguayos conozcan las alternativas de estudiar en Paraguay o profesores puedan ir a estudiar allá la idea es que también haya mayor vinculación entre la una y universidades del consorcio caldo y de eso pueda abrir la posibilidad de que haya a lo mejor algún grado mayor de movilidad profesor algunos proyectos que se puedan desarrollar en conjunto entonces en eso estamos trabajando en complemento con la información obviamente que estamos enchecando los estudiantes así que señora rectora no sé si usted doctora Zully le gustaría a lo mejor decir algunas palabras ya antes de ir cerrando la sesión realmente muy muy buena la presentación Rodrigo felicitarle André Constancia también porque realmente me parece muy bien muy buena muy sólido era algo muy importante para quienes impulsamos los procesos de movilidades de que nuestros docentes o egresados justamente vayan a estudiar con esa idea eso mismo que mencionaba pienso que es un punto muy importante en el caso de la experiencia que nosotros tuvimos en la UNA era con la Universidad Justamente de Quebec facultad de farmacia de Laval y realmente el trabajo fue maravilloso hicimos proyectos de investigación pasantías con estudiantes que venían seis meses y eso también pienso que es un ejemplo de cómo se puede tomar ya eso Rodrigo quizás retomar otra vez con las facultades aquellas que ya tenemos o como la que mencionó Osvaldo acá mismo el doctor Ramírez que es del área veterinaria o en el caso Valentina que es del área de idiomas entonces quizás un primer modelo se puede hacer eso movilidades pequeñas y luego ya como para ir testeando ese proceso y algo que me gustaría consultarles antes de cerrar nuestra sesión es el hecho de la feria que mencionó Andrea de universidades Andrea ¿cómo es esa? va a ser una virtual me imagino esa feria que van a presentar exactamente está agendada para el 19 de octubre con gusto podemos compartir la información con la universidad para que ustedes también lo puedan compartir con el cuerpo de estudiantes Sí, sí eso me parece que tengamos una ventana Edgar Sánchez y doctor Ramírez Valentina una ventana ya dentro de la página web de la universidad de manera que esto mismo Rodrigo es como que yo entro y ya soy capaz de pasar a Canadá tan solo ahora con eso o sea es una manera también porque tenemos que enseñarle a la gente a estudiar y eso que decía Oswaldo me pareció muy válido el tema de que no son rápidos porque tenemos que buscar a los tutores a las áreas de investigación que si realmente es porque a veces tiene una idea y al final no entonces que nos dé ese tiempo pero más que nada decirles muchas gracias en nombre de la universidad nacional de Asunción está instalado acá el equipo que va a trabajar la doctora Valentina el doctor Ramírez el doctor Edgar Sánchez la idea es también eso facilitarle no en el sentido de darle sino que esté a mano eso es un punto que me parece muy importante tomar como ejemplo algo positivo que me parece que es el modelo de Erasmus Erasmus es como que nos pone bien ya todo ordenado y quizás más fácil de trabajar de manera que también los estudiantes puedan y es lo que estamos haciendo en la una Rodrigo para que sepa es justamente esto mismo que hizo Dios Waldo se hacen presentaciones o por lo menos hasta antes de la pandemia invitábamos a aquellos que fueron ya becarios y que como que le animen porque esa es la palabra cuando uno sale fuera del país como que necesita alguien que nos nos motive así que desde ya felicitarles y bueno realmente pienso que vamos a hacer unos buenos partners seguir trabajando bueno Andrea y Constancia están acá más cerca entonces podemos de algún modo ver de poder coordinar también a través de la embajada entiendo que había un profesor justamente de la una que era referente de ustedes para Canadá si mal no recuerdo era Sánchez profesor de Politécnica era representante y es el embajador honorífico el doctor Esperatti que es el que nos empezó a hacer todas estas conexiones si yo algo conocía a Canadá era también porque el doctor Esperatti hacía eso de embajador aquí en Paraguay así que muchas gracias a ustedes realmente a la universidad y al grupo del consorcio Caldo para que podamos seguir trabajando y espero que como dijo el doctor Sánchez no sea la última así que muchas gracias muchísimas gracias antes de cerrar quería aprovechar que hay gente todavía decirle a todos que hay cuestiones específicas acá que vamos a fortalecer el vínculo con Caldo lo que estábamos diciendo a partir de ahora tenemos a la profesora Valentina en la dirección de Relaciones Internacionales que vamos a tratar de crear esas condiciones sobre todo porque hay muchos estudiantes que quieren aprovechar esa beca de movilidad entonces vamos rectora y Rodrigo tratar de hacer esos convenios bilaterales que son digamos condiciones inaludibles para algún tipo de beca entonces en eso vamos a tratar de que para final de año ya tengamos algunos concretados y bueno quería también decir que eso vamos a que todos los que estén interesados sea becal aunque no tenga directamente relación con nosotros de la oficina siempre tenemos ahí el contacto directo y con Rodrigo para poder facilitar porque esa es la palabra facilitar estas cuestiones y bueno simplemente de mi parte muchísimas gracias también y doctor Ramírez director de Relaciones Internacionales quería un poco darte para que cierre este nuestro excelente webinar gracias doctor rectora Rodrigo compañero profesora no nada más que agradecer realmente la oportunidad y yo creo que esto es un buen buen comienzo de que también la universidad nacional pueda expandirse a través de sus convenios y alianza con universidades del norte entonces yo creo que en ese proceso que lidera la señora rectora bien claro está el proceso en el cual la UNA está inmerso que es la internacionalización entonces nos pareció bastante propicia que el colega y amigo Osvaldo que es una persona destacada en el gremio con la corta a pesar de la corta justamente nos haya compartido un poco su experiencia en el área veterinaria como bien lo mencionó Rodrigo en su presentación felicitaciones dicho sea de paso este una de las fortalezas que había mencionado él es que Canadá justamente en el ruro arícolar agroportador también lo ha mencionado Osvaldo que justamente Paraguay en ese sentido siempre se ha caracterizado por ser un país agroportador entonces también un poco a nosotros nos viene a eso como como personas que estamos en el sector y en el gremio a pesar de la responsabilidad que hoy nos toca asumir de la una incentivar justamente a personas en ese sentido personas vinculadas a lo que son negocios vinculados al agro justamente abrirse a universidades o a países que están bastante desarrollados como en el sentido Canadá no más que eso muchas gracias y de la dirección de relaciones internacionales conjuntamente con el profesor doctor Egal Sánchez estamos a las órdenes como para hacer un nexo para toda aquella persona que desee superarse incluso el gran char como quien lo diría muchas gracias muchas gracias en realidad doctor Ramírez por su palabra muchas gracias señora rectora nuevamente por estar con nosotros por haber tomado el tiempo muchas gracias doctor Sánchez doctor Acanese Andrea Constancia Osvaldo por tu información también la verdad que les quiero agradecer a todos es una primera experiencia que tenemos de esta manera virtual entre Paraguay y Canadá así que la verdad estamos muy contentos gracias a todos ustedes que participaron hoy día en este evento gracias por el tiempo esperamos que la información y entiendo perfectamente que a lo mejor nos respondimos todas las preguntas que todos tenían pero sí escríbanos a través del formulario que les comenté y encantados vamos a ir apoyando al respecto y Andrea mostró también cómo poder contactarse con Andrea o con Constancia a través de la embajada así que bueno la idea es poder proveer mayor información y avanzar al respecto a mí lo último que me queda por decir es que en realidad nosotros tenemos una serie de eventos que estamos organizando constantemente de hecho el próximo 18 de agosto en un par de días más tenemos un evento donde van a haber cuatro estudiantes de maestría y doctorados de distintos países de América Latina hablando de su experiencia en distintas universidades del consorcio que eso siempre es interesante escuchar la visión no de lo que puedan decir los académicos o la gente administrativa sino que los estudiantes en sí mismos así que si quieren inscribirse métanse al sitio web Caldo a nuestra Facebook etcétera y ahí van a encontrar los links para la inscripción y siempre a través de Instagram etcétera y siempre estamos organizando eventos sobre todo en este tiempo que en realidad como no podemos viajar ni a Paraguay ni a ninguna otra parte en realidad estamos organizando los eventos de tipo online así que síganos porque van a encontrar información constantemente y además de la feria que hablaba Andrea nosotros como el grupo Caldo estamos organizando una feria que lo más probable va a ser el 1 de octubre que también les vamos a checar la información donde vamos a poder también conversar con estudiantes de distintos países de América Latina y obviamente van a estar más que bienvenidos todos los estudiantes o candidatos que puedan venir desde Paraguay así que sin más que eso muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes y bueno les deseo una feliz tarde desde el norte todavía con sol por acá son las 7.36 de la tarde todavía no se ha ido el sol todavía hay sol hay 30 grados aproximadamente hace calor en este minuto por acá así que no hace siempre frío el verano es caluroso ojo así que bueno muchas gracias nuevamente que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad hasta luego hasta luego gracias adiós muchas gracias muchas gracias gracias a todos hasta luego muchas gracias adiós gracias gracias gracias